Aparentemente la jura sería en los primeros días de diciembre, hoy recibimos el diploma acá, y bueno, muy contentos, y esperemos que la función podamos hacer lo que el gobernador nos ha pedido, que es trabajar por Catamarca y gestionar la mayor cantidad de proyectos que nos generen un despegue en nuestra provincia. Yo te diría que el equipo que conformamos con los senadores, con Lucía en mi caso, con los diputados, que es Silvana, con Dante, vamos a trabajar en conjunto y la idea es tratar en lo posible de que las leyes que se puedan incorporar siempre traten de llevar un beneficio a la provincia y de articular con todos los intendentes de nuestra provincia sin bandería política que sean las soluciones, porque la idea es que tratemos de que en forma federal se logre ayudas para todos los departamentos. ¿Con qué Senado piensa que se va a encontrar teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones? En el parlamentarismo siempre tiene que estar el diálogo, sobre todo cuando las fuerzas se equilibran, el diálogo es más importante, y creo que en eso estamos capacitados para que del fruto de ese diálogo se lleguen acuerdos que sean beneficiosos para nuestro país. ¡Gracias!